¿Qué es la osteopatía infantil? Aquí tenemos a la encía. La encía tiene 5 días. Y vamos a hacerle todo el programa de evaluaciones con osteopatía infantil. Primero vemos la alineación de las fontanelas de los huesos del cráneo. ¿De acuerdo? Vemos todo. Break, Mananda, Asterión y Asterión. Vamos viendo las particularidades anatómicas del cráneo en general. Vemos que esta zona paritofrontal está un poquito más aplanadita. Sin embargo, vemos que no hay ningún indicio de plagecefalia ni de aplanamiento postural tensional que haya quedado como huella impresa de su vida introterina. En principio, el impulso rindio-graneal refleja que el movimiento es armónico con lo cual no hay una predisposición por inercias plagecefálicas a que haga una plagecefalia. Vamos haciendo la palpación. Mi mano que está en la parte occipital va haciendo la escucha craneal para notar las tensiones suboccipitales y todas las tensiones intracraniales. Y mi otra mano va a ir haciendo el reconocimiento a nivel del movimiento costo-vertebral, movimiento diafragmático, centrofrénico e impulsos peristálticos de colon. Vamos a ver las predisposiciones que puedo ver a nivel de reflujo, cónico de lactante y demás. El impulso rindio-graneal es muy potente en una bebé sana, ¿de acuerdo? La alineación de los pulsos del cráneo, como he dicho, están todos perfectos, no hay ningún problema. Esta zona que está más aplanadita la tendencia es que vaya a redondear, puesto que el impulso rítmico es muy armónico, ¿de acuerdo? Y estamos viendo que no lleva direcciones como para que se mantengan esos aplanamientos, sino que la cabeza siga creciendo de manera redondeada. Y bien, el epigastrio se ofrece, la zona de la boca y el estómago sí que ofrece una pequeña resistencia. Ya sabemos que todos los lactantes menores tienen un reflujo fisiológico. En este caso, Mencía parece que ofrece más resistencia a lo normal y es posible que pueda estar con una predisposición a que este reflujo sí que le genere más problemas en este caso, ¿de acuerdo? Cuando voy a la zona del abdomen para escuchar los impulsos peristálticos, tanto los movimientos involuntarios del intestino al lado como del intestino grueso, en relación al descendente y al ángulo esplénico, que es la parte donde está el estómago, ¿de acuerdo? Esta zona es un poquito más lenta de lo normal y no hay una carencia y un ritmo acorde a un aparato digestivo maduro. Y el proceso madurativo a veces puede generar cólico de lactante. Entonces vamos a hacer las normalizaciones tensionales de la salida del nervio endiumogástico, que es el que comanda el aparato digestivo y también normalizamos todas las relaciones anatómicas que tienen que ver con las disfunciones de aparato digestivo procedente del proceso madurativo que pudiera provocar más adelante o en cualquier momento cólico de lactante. De momento estoy normalizando la zona del epigastio de la boca del estómago y del cardias, que es la boca del labón, digamos, la válvula, que es incompetente en este momento, por eso hay un reflujo fisiológico en el lactante menor y al ir normalizándola, es decir, quitando la restricción que tiene en sentido ascendente, voy bajándola, literalmente, voy normalizando todas las tensiones que se producen a este nivel. Mientras tanto, mi mano izquierda, que está en la cabecita, va haciendo va haciendo normalizaciones de osteopatía craneal infantil en relación a los centros fisiológicos, centros nerviosos, suelo del cuarto ventrículo y todo lo que tiene relación con la salida del nervio neumogástrico, que como ya os he dicho antes, comanda todo el aparato digestivo, aparte del sistema cardiorrespiratorio. Ella todavía tiene el cordón, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. No nos impide en absoluto, está fenomenal, no nos impide en absoluto, ¿de acuerdo? el poder trabajar toda la zona del abdomen. Lo hacemos desde los laterales, ¿de acuerdo? nosotros no tenemos ninguna necesidad de trabajar en el ombligo de la zona, con lo cual, veis, no entraña riesgo, no nos está alterando en absoluto el posicionamiento del cordón umbilical ni tampoco del ombligo. Voy estimulando el descendente mientras sigo trabajando con osteopatía cranial. Tiene hipo, es algo bastante frecuente, no tiene ninguna importancia. Incluso también tiene hipo en su proceso embriológico en el embarazo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí te agujita un poquito. Bien, vamos a seguir trabajando en la zona del cardias. Acaba de recibir una toma, ¿de acuerdo? ahora mismo, hace cinco minutos. No hay ningún problema en trabajarla con osteopatía mientras toma, después de tomar o antes. Eso no es ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora lo que pasa que está con hipo, ¿de acuerdo? Y a la vez que tiene un poquito de reflujo, es muy fácil que reburgite. Es muy normal. No tiene ninguna importancia. Es un bebé que tiene cinco días de vida y los tres primeros días solamente ha estado tomando del calostro hasta que ha subido la leche y ahora pues ya está haciendo tomar más larga, la solución es muy potente y entonces el aparato digestivo ya está trabajando pues permanentemente. Está a demanda y con lactancia natural. Lactancia natural. ¿Vale? 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 Ha hecho, de hecho. ¿Te ha hecho también antes cuando... ¿Pero mientras estaba mamando o no? Es que aún no ha acabado de hacer, te lo has hecho antes. No, antes lo he hecho. Está un poquito incómoda, ¿de acuerdo? ¡Pero!